¡Ey! 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 ¡Vamos a gozar muchachos! ¡Vamos a gozar! ¡Ay! 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 ¡Solo! ¡Solo! Como gozo, como gozo La gente sufre porque siempre soy feliz Van criticando y señalando A mí me vale, yo me voy a divertir Y que se me haga el que quiera Canto y bailo con alegría Vivo el momento y al que le parece mal Si le pica, que se raste Así es mi vida y nadie me la va a cambiar ¡Ey! ¡Ah! 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 A mí me envidian y me critican Y yo gozando, y yo gozando Tú no te metas, la vida es mía Y yo gozando, y yo gozando ¡Ey! 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 A mí me envidian y me critican Y yo gozando, y yo gozando Tú no te metas, la vida es mía Y yo gozando, y yo gozando ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ve su examen! Ay, 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 ay A, 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 a ¡Ahora que la fiesta está buena, muchachos! Así es que gozo yo y a mí no me digan nada Así es que gozo yo y a mí no me digan nada Y aquí me quedo yo hasta por la madrugá Y aquí me quedo yo hasta por la madrugá ¡Eh, a mí no me digan nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahora que la fiesta está buena, muchachos! ¡Ay, ay, 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 cuáles, 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 cuáles Así es que gozo yo y a mí no me digan nada ¡Eh, a mí no me digan nada! Así es que gozo yo y a mí no me digan nada ¡Eh, a mí no me digan nada! Y aquí me quedo yo hasta por la madrugá ¡Eh, a mí no me digan nada! Y aquí me quedo yo hasta por la madrugá ¡Eh, a mí no me digan nada! ¡Eh, a mí no me digan nada! ¡Eh, a mí no me digan nada! ¡Eh, a mí no me digan nada!